No se me gustan Me gustan Me gustan Rida en Zeno Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Pero fatal y con fatal La luz O sea Como yo no me gustan Fatigue, fatigue Ik ben somo, baby, fatigue Fatigue, fatigue Te vibe is goed, mabu, fatigue Ik sit nu ene moon Bring a seal na m'a door Want alles wat ik voel Gevoeldoel me goed Ik sit nu ene moon 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 Gevoeldoel me goed Ik sit nu ene moon 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 Ik sit nu ene moon